El programa online de desarrollo de páginas web en el trabajo 3.0 está diseñado para generar conocimientos en la creación y desarrollo paso a paso de páginas y productos web. Este curso especializado tiene cuatro módulos en donde podrás aprender o reforzar tus conocimientos en lenguaje, diseño, bases de datos y estructura para la creación de sitios web. Inscríbete ya de manera gratuita ingresando a www.teletrabajo.gov.co